Colombia ha venido desarrollándose muy bien a nivel golfístico, tenemos mucha variedad de campos, de climas y sobre todo la gente amable de nuestro país. Quiero invitar a todos los golfistas extranjeros, profesionales y no profesionales que nos visiten acá en Colombia. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar.